Entera, afronta los problemas, subiendo escaleras, sin importarte nada Mírate al espejo y piensa que vas a cambiar Respira profundo si presientes que una lágrima se escapa Si se supone que en este mundo nadie es perfecto Para que me juzgan si es que no hago lo correcto Si es que se daño sepan que no fue a propósito Sé que he fallado cuando más se me necesitó Debemos comenzar de nuevo Aprende de errores de tu pasado y ten fe A cuantas personas yo he fallado con mi cortedad Sin ningún motivo y se creyeron que fue con maldad Quiero decir la verdad, pido perdón porque yo no estoy loco Entérense de que eso no me gusta a mí tampoco No conozco otra manera como una canción sincera A veces calmo esto que siento adentro de mí Por más importante que fuera, a veces por una tontera He visto cómo se va lo que más quiero de mí Ya no estás aquí como tenías que estar pero apareces Más de lo que te doy te mereces Pero a veces siento que tú sientes que juego contigo Y cuando escupo de estas letras sé que somos más que amigos Música Sé que tú eres única en la vida Eres la salida cuando llegan problemas en esta vida De una forma rápida tú haces lo que te pida Y de que así no funciona con las personas se me olvida Casi siempre espero que me puedas escuchar Y que te quede claro que yo sé que tienes ¡Qué demón! ¡Sentimientos! En su pensamiento saben bien lo que yo siento Cuando resto nunca miento Nunca miento Perdónen mi compo... ¡Todo mi rato de aprender de ellos porque así yo me siento mejor! ¡La vida es una y como saben se nos pasa en cuando! Aprovecho y pido disculpas a los que escuchan Mira hacia el espejo y piensa que vas a cambiar Respira profundo si presientes que una lágrima se escapa Si se supone que en este mundo nadie es perfecto ¿Para qué me juzgan si es que no hago lo correcto? Si es que se daño sepan que no fue a propósito ¡Qué joda amigo! Me encanta este tema He fallado cuando más se me necesitó Debemos comenzar de nuevo Aprende de errores de tu pasado y de fe Aquí en mi mundo sufrimiento que no se compara Haberme reflejado entre el espejo con la misma cara Aquellos que me juzgan por mi mal odiosa fama Busco lo más necesario pensando solo en la cama Yo canto parte de mi fucking tiempo que es de vida Esto no es música, son cosas vívidas en líneas Si le fallé lo siento, busco mantenerme en vida Atrapado en un abismo Donde largo en heridas Las vidas son la malicia me prepara Donde he crecido, el enemigo te apuñala Ando sin miedo, siempre elito doy la cara Llamo de la calle, en la calle son las hablas Se nos pasan guan las huellas que dejan Cicatrices que nos marcan en la vida Ya no hay marcha atrás, no importa el que dirá Caminando por la calle, siempre humilde paso Navegando, componiendo, voy abriendo espacios Por mi familia y seguro sabe que yo malo Esto es de barrio Aquí en la vida entera Afronta los problemas Subiendo escaleras Sin importarte nada Bitbull Records La chancadora No sé si termina acá, pero Guau, que temo